500 semillas de maíz de distintas especies serán enviadas al Banco Global de Semillas, Svalvar, para lo cual una comisión llegó a Chukisaca. Evalúan los bancos de germoplasma con los que cuenta la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca, en Giotala y Monteagudo. El objetivo, preservar semillas por si existiese una catástrofe medioambiental, según explicaron los especialistas. La Universidad, representando a Bolivia, va a ser la primera entidad boliviana que va a hacer este depósito en Svalvar, y Svalvar es una bóveda de seguridad en el Ártico, donde se encuentran hoy en día más de un millón de excepciones, que vienen de todos lados del mundo. Hay países que todavía no están ahí, Bolivia es uno de ellos, pero con este esfuerzo va a iniciar ese proceso. Y lo que queremos es poder tener la mayor cantidad de diversidad resguardada por si algo pasa. Es finalizar el proyecto, que es, o sea, se está haciendo en dos etapas, son más de 500 excepciones de maíz y frijol, que se ponen en el suelo, se crecen, se cuidan, se toman datos de caracterización para ver cuál es la diversidad que tiene este material visualmente, que tan rápido florecen, que tan altas son, etc. Diversidad Mundial de Cultivos Confiables es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible para su uso en todo el mundo.